como les va bienvenido a otro vídeo en el canal señores hoy es el rincón del pensamiento y ahora que ya estoy más calmado y un poco más frío vamos a tener un vídeo de qué comprar gente les contaba ahora que estoy más calmado ya más tranquilo respiración más controlada sería salida de raisen 7000 bueno fue una revolución estuvo buenísima todo el mundo nos gusta cuando sale algo nuevo estar ahí se emociona mucho pero bueno en el momento de parar la pelota mirar un poquito para los laterales y ver cómo está el juego señores y ser más inteligente porque me preguntan leo qué hago compro no compro bueno ahora señores recuerden que hay muchas cosas para mirar porque bueno fue una emoción de la salida del momento entonces me gustaría ahora ya que pasó unos días para hacer salir a enfriar un poco todo gente raisen 5000 serie 3000 convive serie 3000 4000 y 5000 de apus y no apus y montones de procesadores de hecho van a ver ensambles con ryzen 5 4600g ryzen 5700g también van a ver 3600 5600 5600 x bueno hay un montón de procesadores por ahí dando vuelta en la calle en el mercado así que va a estar buenísimo así que tengan en cuenta lo que quieren armar si van a esperar o no tengan en cuenta que las salidas de las placas madres estas extrem y no es tren de la nueva generación van a tener un costo alto en la salida van a tener un costo alto y hoy conseguimos a 320 b 450 muy buen precio no les digo 550 aunque para mí 550 va a estar mejor precio que las nuevas placas madres de amd no le digo 550 pues se costiza bastante bien pero una vez 450 linda ya sé me vas a decir te escucho entonces si leo no tiene pcs express 4.0 ni va a tener menos 5.0 no entiendo pero por ahora hay montones de placas de envidia y montones de placas de md que andan muy bien con pcs express 3.0 pero muy bien es de hecho la 30 90 tiene un 2 por ciento de freno ahí así que nada señores muy bueno yo sé van a salir serie 4000 no va a tener tantos problemas hay mucho para ver pero también hay que ver qué te querés armar si querés gastar poco entonces hoy a 320 b 450 baratísima si estos micros con la salida y ahora en los pocos meses que empiecen a venir no sé con qué flujo vendrán pero ahí me dijo que no iba a haber problema con los procesadores así que si empiezan a venir con un buen flujo estos micros se van a devaluar mucho y si vos estás pensando armarte una linda máquina te podés armar un raise en 7 8 cores 16 hilos con buena frecuencia tiran montones de juegos sin ningún problema y lo vas a pagar a buen costo vas a comprar una placa madre por bajo costo y memorias también porque nos faltaba ahí memorias a bajo costo todavía con 16 gigas de ram nos arreglamos bien entonces podés armar un dual channel de 16 gigitas y no desde r5 que no sólo tienen un costo bastante más alto sino que el módulo más chico me parece que viene de 16 ahora no me acuerdo si venía de 16 o de 32 no me parece que de 16 así que ten en cuenta que con 16 gigas de ram te arreglas las memorias son más baratas este muy bueno para armarse algo no gastando mucho a vos te sobra la plata esperá si querés armate el raise de 7000 comprate 7600 x que rinde como un 59 50 y vas a ser feliz pero querés armar bien jugar a montones de juegos y tener una pc por muchos años sin ningún problema bueno considera que esto estaba valiendo cada vez menos de hecho todavía se consigue en raisen 5 3600 a re buen precio y ten en cuenta que un raise en 7 por ejemplo el 5700 g tira 13 mil puntos de cine bench el 3800 x tira 13 mil puntos de cine bench el 5800 x tira 15 mil puntos de cine bench son monstruosos y más que sobrados para gaming más que sobrados señores pero más que sobra vas a tirar cualquier placa de vídeo decentemente sin ningún problema así que hoy el vídeo es más calmados un poco más fríos llamar más tranquilos raisen no no desconsideres ya éste se está quedando eh pero bueno no desconsideres comprarte serie 4 mil 5 mil y hasta 3 mil te diría si no querés gastar mucho en madre en micro en memorias y armarte una linda una linda y excelente y rendidora por muchos años más pc gamer y